Y yo tengo cayéndole a golpe a los G4 hace bastante, porque me decepcionaron, no les creo. Pero fíjate qué cosa, yo soy un visionario, ahora las encuestas están diciendo eso mismo, que esa manera de hacer política es nociva. Pero no solo el G4, a los extremistas que están en el gobierno, a los que se roban los dineros públicos que están en el dinero, porque no es que la corrupción está nada más que en el G4, ahora la corrupción es generalizada, tú vas en un alcabal, a un ministerio, donde te metas hay un martillo permanente, ¿y ese martillo qué es? Bueno, es corrupción, pero es expresión de un país que tiene muchas necesidades. Hay una encuesta en esa que estábamos hablando, mira, que le preguntan a la gente, ¿usted cree que el país está moviéndose, que está mejor? 54% dice que sí. Cuando le preguntan, ¿por qué cree usted por el gobierno? No, porque la gente está echándole pichón, para sobrevivir. Ahora, el 21 de noviembre, los candidatos que estaban acusados de corrupción, todos ganaron, salieron bien. ¿Qué ocurre en Venezuela? ¿Que hemos convertido la corrupción en un salve ser que pueda? No, en el caso del lápiz, nosotros siempre vamos a combatir la corrupción, venga de donde venga. Así como llevamos 22 años denunciando a quienes ejercen el poder y que han incurrido en corrupción y han llevado al hambre y a la miseria, a todos los venezolanos, nosotros queremos adecentar la política venezolana. Es el momento de la ética y la moral también. Y por eso es que también alzamos la voz con mucha fuerza cuando vemos casos de corrupción en quienes supuestamente están llamados a ser una opción de cambio. Y ya no lo son. Cuando tú ves lo que ocurrió, Silvio, lo que ocurrió, Kiko, con la ayuda humanitaria, que se roban la ayuda humanitaria los cuatro partidos del G4, cuando tú ves que se roban los reales de monómero, cuando tú ves que la aspiración es personal de llegar al poder para saquear las arcas de la nación, tú llegas a la conclusión de que el PSUV y el G4 y la MUT son lo mismo. Y eso es lo que está produciendo y lo que está viendo hoy el venezolano de a pie. La madre de Antímano, que se para todos los días a las 5 de la mañana para sacar a sus muchachos adelante. Los emprendedores que tuve la oportunidad de graduar en nombre de la Casa del Lápiz de un programa maravilloso que tenemos en San Juan de los Morros y en Valle de la Pascua que estuvo hace dos semanas. Que tú ves niños de 15, 16 años que están no solamente estudiando, sino que están aprendiendo un oficio para salir adelante. ¿Qué es lo que quieren y piden a gritos? El venezolano de hoy cambió. No está esperando dádivas de ningún político, de ningún partido. No está esperando una bolsa de comida. Lo único que pide a gritos es que le dejen hacer. Y eso no lo ha entendido una clase política corrupta de lado y lado. Es que la verdad hoy en Venezuela estamos entre bandas. No bandos, entre bandas. Entre bandas que han hecho del lucro personal un modelo de financiamiento. A mí me gustaría, por ejemplo, y lo reto, y yo lo reto, a que los actores políticos que hoy quieren correr hacia la candidatura presidencial rindan cuenta. ¿Cómo están financiando las giras? Ah, yo me imagino que es que a lo mejor tienen bastante real porque están financiando a los candidatos que están saliendo ahorita sus giras presidenciales con los reales que se robaron de monómero, con los reales que se han robado de Cidgo, con los reales que se robaron de la ayuda humanitaria. Y entonces tienen que exigirle, los venezolanos, la sociedad en pleno, tenemos que exigirle, la clase política, nosotros nos incluimos, que rindan cuentas. ¿Cómo se está financiando? ¿De qué viven los políticos hoy en Venezuela? ¿Cómo se mantiene hoy una organización política y un político? Que rindan cuentas. En el lápiz nosotros lo tenemos claro. ¿Cómo se mantienen ustedes? Gracias por la pregunta. En la campaña donde nuestro presidente nacional compitió por la alcaldía de Caracas, le dedicaron una hora entera, en este mismo horario, en este mismo canal, una hora, un actor político a decir, a hablar de la compañía de asesoría financiera que tiene Antonio Carrier, Gondarró y su socio. Nosotros somos auditables, tenemos una compañía de asesoría financiera que ha sido nuestro emprendimiento de hace años, que nos permite tener autonomía e independencia económica y autonomía política. Ahora, yo reto a que los demás actores políticos digan de qué viven. Ahora, una pregunta, yo no estoy de acuerdo con que todos los políticos son malos. No, yo creo que no hay que generalizar. Yo no creo, ya me van a decir a la mecate, yo no creo que Maduro, el problema de Maduro se arroba a sus no reales. Yo no creo, yo creo que el problema de Maduro es la política, la trascendencia del país, ganar las elecciones en el 2024, no agarra a sus no reales. Yo no creo que muchos de los políticos que están en el E4, que uno conoce, yo no creo que el tema de Capriles se arroba a sus no reales. Es más, creo que cuando yo conocí a Capriles, lo que me gustaba de Capriles es que Capriles no andaba pendiente y lloría hace nada, porque él es rico de cuna, no le hace falta la plata. Él creía en los demás y tal, por una preocupación generalizada. Ahora, pero si nos ponemos a decir todo el mundo es ladrón, como en Colombia, ok, el 64% va a decir yo estoy con este porque este es un vengador, pero los vengadores, que ahora están en todos lados, el señor Trump, el señor Trump se opone a que te tomen la, te inyecten la pastilla, porque contra el coronavirus, inyecten la pastilla, creo que metí una cosa ahí loca, que te pongan la vacuna, porque eso es una cosa para dominar a la superpoblación y matar a la gente, un discurso lo cuepila, pero Trump es un vengador, Rodolfo es un vengador, Boris es un vengador, Chávez aquí fue un vengador, los vengadores han aparecido con al zorro en todos lados, pero este es un mundo que en vez de luchar por la paz, el amor, la comprensión, ahora lucha por la venganza, porque hay un enorme resentimiento con la exclusión, a medida que estos sectores radicales se desconocen, bueno, desconocen a todos los demás, y todo el que es desconocido es como la lista donde no te meten, o la fiesta que no te invitaron, no me invito por una fiesta y yo empiezo a mal decir, ¿por qué no me invitaron? Empieza la queja, y tenemos un mundo lleno de quejas. Pero es que el gran excluido de hoy es el venezolano de a pie, es que las clases políticas han olvidado que tienen que estar en sintonía con el venezolano que sufre y padece lo que padecemos todos los venezolanos día a día, ¿qué viene a ser el lápiz? El lápiz no viene a ser vengador, el lápiz viene a incluir, ¿y cuál ha sido nuestra propuesta y que hemos venido luchando nosotros, Kiko? Bueno, que aquí se reconozca, empecemos por el respeto y el reconocimiento, cuando tú reconoces que estamos en un país plural, con diversidad de actores políticos, ese reconocimiento te lleva al respeto, y ese tiene que ser el primer paso, el primer paso para que nosotros podamos avanzar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos hoy en Venezuela? Nosotros reconocemos que existe un sector hoy disminuido de la oposición venezolana que está representado en el G4, pero así como reconocemos ese sector, nosotros reconocemos también que hay una mujer valiosa como lo es María Corina Machado, con quien a lo mejor tenemos muchas diferencias en la táctica, pero es respetable y está allí. Hay un sector también que lo representa la alianza democrática, que no lo puedes desconocer, tienes que reconocerlo y también tienes que respetarlo. ¿Por qué? Bueno, porque primeras fuerzas son los que quedaron primeras fuerzas y Falcón casi gana la gobernación de Lara, y porque no hubo reconocimiento y respeto por parte de un sector, no tenemos hoy la gobernación de Lara. El caso de Lady Gómez, con quien aprovecho hoy para solidarizarnos, porque está pasando por una situación muy difícil en donde hoy la están demandando y ha sido víctima de un acoso brutal que no ayuda a la normalización del país y a que podamos encauzar todos, a que podamos avanzar. El caso de Lady Gómez en Táchira, lo que ocurrió en Anzuategui, lo que ocurrió en Huarico. Entonces, si tú empiezas por decir este sí, este no, y empiezas a excluir, lo único que estás haciendo es fragmentar más. ¿Qué está diciendo el lápiz? Bueno, vamos a reconocer la diversidad, la pluralidad de la oposición, estos actores políticos, estos liderazgos regionales, y sobre todo a los independientes, que es a los que nosotros representamos. Ese venezolano a pie que dice, mira, no me gusta ni este bloque ni otro, yo soy independiente y yo lo que quiero es echar para adelante, porque yo estoy en la misión Gómez, si no trabajo, no como. Entonces, ese es el público que el lápiz aspira a liderizar, con entusiasmo, con buenas propuestas, con buena vibra, con buena energía. Ya está buena la política antigua, ahora nosotros llamamos a la reflexión.